Dentro de las múltiples consecuencias negativas que el cultivo ilícito tiene, que tienen que ver con violencia, que tienen que ver con corrupción, con alteración del núcleo familiar, de la vida, de la sociedad, entre muchas otras, hay consecuencias ambientales, y consecuencias ambientales severas. Pero creo que desde lo ambiental ha existido un poco de temor, y que desde lo ambiental debemos enfrentar aún más las consecuencias del tráfico ilícito de drogas. Temor por lo que eventualmente significa luchar contra este flagelo, pero creo que debemos ser más enérgicos y transmitir más información respecto de lo que es la consecuencia ambiental del tráfico ilícito de drogas. En consecuencia, necesitamos seguir respaldando a CEDRO, tanto desde lo público como desde lo privado. Debemos también seguir respaldándolo desde la cooperación internacional, como se ha venido haciendo felizmente históricamente, y que los peruanos podamos integrar una sociedad justa, ser una nación grande, y en donde el concepto de la droga esté absolutamente ausente. Entonces, felicidades nuevamente, CEDRO, felicidades de vida, felicidades a las Naciones Unidas por también aportar con su mensaje en este día. Gracias. 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 Gracias.